¿Cuál es el tema del respeto a los semáforos? Recordemos que la función de un semáforo es organizar el caso, entonces lo que ocurre mucho es que las personas no se prestan a esa organización, ya sea porque está apurada, ya sea porque entiende y piensa que no hay ningún peligro, entonces cruzan, por ejemplo, un amarillo sin precaución, recordemos que el amarillo nos lo dice, pasa, nos está avisando, prepárate para pasar, ¿sí? Entonces vemos mucho de eso, ahora bien, es una lucha constante, si bien se está haciendo un control aleatorio en diversos puntos y ya hemos tenido muchas personas a quienes se les ha multado justamente por este inconveniente. ¿Cuánto es la multa por eso? Por eso estamos haciendo mucho hincapié en lo que es educación vial, necesitamos la ayuda de todas las personas. Hay mucha gente, por ejemplo, que llega a un semáforo en rojo y no ve que nadie nos está pasando y dice, voy a pasar, total, nadie no me va a ver. Uno tiene que pensar en el sentido de que yo me estoy viendo, yo como ciudadano, yo como conductor, yo estoy sabiendo que estoy haciendo algo que no debo de hacer. Entonces, parte desde cada conductor. Hay más de 16 mil conductores en Villarrica, es decir, va a ser un poco imposible que esté un inspector sobre cada uno de los 16 mil. Entonces, se hace un control aleatorio, nos vamos a estar a la 24 horas en todos los lugares, por eso necesitamos de la ayuda de la gente. Y también, todo esto, todo lo que tiene que ver con tránsito, multas, todo esto, el objetivo principal es seguridad vial. Es darle seguridad a los conductores y a los peatones. El tema de la multa, todo eso, ya es un accesorio para fortalecer. El objetivo principal es por qué existe una patrulla camionera, por qué existe una policía municipal de tránsito, por qué existe una agencia de tránsito. El objetivo es seguridad vial. Es tu seguridad, es mi seguridad, es la seguridad de todos los ciudadanos.